Las grietas en el concreto tienen varias causas, pueden mostrar la extensión total del daño o problemas de mayor magnitud, además de eso pueden representar angustia estructural crítica, falta de durabilidad o pueden influir únicamente en la apariencia. La importancia de las grietas depende de la naturaleza del agrietamiento y el tipo de estructura. Las causas de los diferentes tipos de grietas de construcción y sus remedios las analizaremos en este video. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, estos planos constructivos para los que son nuevos en este canal, aquí hablamos de construcción, estructuras, albañilería, planos, bioclimática y todo lo relacionado con la arquitectura y la construcción. Y bueno, en este caso nos toca hablar del agrietamiento que es un problema severo que muchas veces, bueno, no es tan severo en algunos casos, en otros sí y es lo que hay que distinguir porque la verdad es que la gente ve grietas y se espanta, cree que ya se le va a caer la casa y no es para tanto. Entonces podemos identificar que las principales causas de grietas en los edificios son varias y bueno, pues en base a esas causas es como tú puedes definir si son riesgosas o son simplemente detalles de temperatura, etcétera, etcétera. Y bueno, las causas son las siguientes, una es la permeabilidad del concreto, movimiento térmico, movimiento lento, corrección de refuerzo, movimiento de humedad, obras prácticas de construcción, diseño y especificaciones estructurales incorrectos, mantenimiento deficiente, movimiento debido a reacciones químicas y bueno, también existen otros factores mínimos, ¿no? Y bueno, el primero es la permeabilidad del concreto, como el proceso de deterioro en el concreto comienza con la penetración de varios agentes agresivos, esto dicta la capacidad del concreto para resistir a la acción de la intemperie, un ataque químico o cualquier proceso de deterioro, por lo tanto la baja permeabilidad es un factor clave para la durabilidad del concreto. Hay varios factores que controlan la permeabilidad del concreto, como la relación agua-cemento, el uso de aditivos, sucurado, los vacíos de aire que quedan debido a una compactación deficiente o vibración, microgrietas por carga, exposición cíclica a variaciones térmicas, y le da del concreto. Los primeros tres están relacionados con la resistencia del concreto, también la permeabilidad de la pasta de cemento es una función de la relación agua-cemento que también influye mucho en lo que es la resistencia, ¿no? Dados los materiales de buena calidad, las proporciones satisfactorias y las buenas prácticas de construcción, la permeabilidad del concreto es una posición directa de la porosidad y la interconexión de los poros de la pasta de cemento. Y bueno, pues para este tipo de elementos, por ejemplo la permeabilidad del hormigón, las medidas correctivas son las siguientes, la discusión anterior, así que sugiero una medida adecuada para disminuir la permeabilidad del hormigón y por lo tanto de las grietas, ya sea que vayas buscando la manera con curacreto, que selles la simbra, que no se vaya mucho por ahí el agua, eso también es importante. Ahora, la siguiente es el movimiento térmico. El movimiento térmico es una de las causas más potentes de agrietamiento de los edificios, todos los materiales se expanden más o menos en la calefacción y se contraen al enfriarse. Son las famosas grietas por temperatura, este tipo de grietas no tienen ningún riesgo estructural, es prácticamente la dilatación y los cambios de temperatura al viento y la pérdida de calor o de dilatación en una parte de la estructura en una velocidad diferente provocan variaciones de temperatura y un movimiento térmico posterior. El movimiento térmico en un componente depende de la serie de factores tales como las variaciones de temperatura, obviamente, las dimensiones, el coeficiente de expansión térmica y algunas otras propiedades físicas de los materiales. Las variaciones térmicas en las paredes internas y los pisos intermedios no son grandes y por lo tanto no causan tantas grietas. Estas son principalmente en las paredes externas, especialmente las paredes delgadas expuestas a la agarración solar directa y el techo. Están sujetos a variaciones térmicas considerables y susceptibles de agrietarse, por lo generalmente son grietas muy pequeñas, no tienen más de un milímetro de espesor y bueno, pues las encontramos en todo tipo, cuando ten miedo, cuando veas grietas a 45 grados siguiendo la forma del tabique, ahí sí espántate, pero estas de movimiento térmico no tienes mucho problema. Las medidas correctivas para este tipo de grietas deben ser consideradas durante el diseño y construidas apropiadamente, por ejemplo, juntas de expansión, juntas de construcción, juntas de control y juntas de deslizamiento, que es por ejemplo cuando cortas la loza o cortas diferentes partes para que por ahí se vaya la grieta a determinados metros. La tercera es la deformación gradual y esta es lenta y depende del tiempo de la estructura del hormigón bajo cargas sostenidas, se conoce como fluencia, puede generar estrés excesivo y conducir al desarrollo de grietas. La influencia aumenta con el aumento de contenido de agua y cemento, la proporción de agua y cemento, así como la temperatura. Además de eso, mezclas y pusolanas aumentarán la afluencia. El aumento de la temperatura en las barras de acero también puede aumentar todo esto, sin embargo disminuye con el aumento de la humedad de la atmósfera circundante y la edad del material en el momento de la carga. Una de las medidas correctivas para este tipo de grietas es utilizar la mínima cantidad posible de agua, emplear agregado de curso más grande, o sea, más, grava más grande, proporcionar esfuerzo de compresión si es posible, un refuerzo de la compresión, evitar la remoción de encofreados a edades tempranas, que se cure el concreto apropiadamente, para los que sepan que es el curado de concreto, una vez que el concreto, una vez que lo colaste, le echas agua, o le pongas curacreto, o le pongas una parte de plástico para que este no tira tanta humedad y se asigne una sección transversal adecuada para el elemento de hormigón, ¿qué quiere decir? Que no hagas losas de 5 centímetros, hazlas un poquito más grandes, todo depende del cálculo, por eso muchas veces, Arqui, ¿de cuándo me conviene hacer la losa? No sé, hay que calcularla. Tantán, es una chamba, por eso hay ingenieros civiles, para que calcule. Si fuera algo así como, ah, hice una pregunta y de volante digo, pues no sería, cualquiera lo haría. Ahora, corrosión de refuerzo. La corrosión del refuerzo se producirá óxido e hidróxido de hierro en la superficie de la barra de acero, por lo tanto su volumen aumenta. Este aumento en el volumen canta, causa altos esfuerzos de estallido radial alrededor de las barras de refuerzo y produce grietas radiales locales. Estas grietas de división no es que te vaya a explotar la trabe, simplemente se, como que se avientan. Resulta en la formación de grietas longitudinales paralelas a las barras, a las barras, a las varillas, y la corrosión del refuerzo ocurrirá a menos que esté protegida adecuadamente. El refuerzo de acero se puede proteger proporcionando una cobertura de hormigón impermeable adecuada. Esto evitará el ingreso de la humedad y de otros elementos agresivos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, tienes varillas grandes, al menos déjale 5 centímetros, si son varillas delgadas, 3 octavos, se dejan 2,5 centímetros de diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Para los que no sean arquitectos o ingenieros o albañiles, que si tú vas a hacer una cadena de 15 por 20, el acero, el armado de cómo van las varillas, los anillos que les llaman, pero en realidad se llaman estribos, van de 10 por 15. ¿Por qué? Porque tienes que tener 2,5 metros y 2,5 metros. Si tienes una columna grande con varillas gruesas de 5 pulgadas y la columna es de 30 por 30, ahí le tienes que restar 10 centímetros. Entonces el armado va a quedar de 20 por 20. Y así sucesivamente. Entonces, ten cuidado con eso, ¿no? Aquí podemos decir que como medidas correctivas, use concreto poco permeable, proporciona un espesor de cubierta adecuado, que es lo que les estoy comentando, asegurarse de que la unión de concreto y acero sea lo mejor posible, esto se debe a que el concreto por sí solo no es capaz de resistir las fuerzas de tensión a las que a menudo está sometido, y por lo contrario el concreto se puede agrietar y permitir sustancias nocivas, ataque en las barras de acero, y eso es muy importante. Cinco, la humedad. La mayoría de los materiales de construcción con poros en su estructura, en forma de espacio intermolecular, se expanden para absorber la humedad y contraerse al secarse, o sea, absorben la humedad y cuando se empiezan a secar, otra vez es en pequeños, se van reduciendo. Estos son cambios mínimos, realmente no se nota mucho, pero estos movimientos son la naturaleza cíclica y son causados por el aumento o la disminución de la presión interpolar con cambios de humedad. La contracción puede ser de plástico o seco, los factores que hacen que el cemento o mortero experimente contracción incluyen el exceso de agua y la cantidad de cemento. Mezclas de cemento rico sufren una mayor contracción. ¿Qué quiere decir cemento rico? Que tiene más cantidad de cemento. El concreto, en relación a sus agregados que son la arena y la grava, y el agua, obviamente. Entonces, esas tienes mayor problema de eso. Por eso los aplanados pulidos, que tienen más cemento, por eso se agrietan por lo general. ¿Por qué? Por la humedad. Y bueno, como medidas correctivas se proporcionan articulaciones de movimiento, se usa la mínima cantidad posible de agua para mezclar el hormigón de cemento con mortero de cemento. Un concreto que se compacte adecuadamente o vibrado, y esto sufre una menor contracción en comparación con el hormigón. Y, pues sobre todo, que se evite el uso de cemento excesivo. Otra es por las pocas prácticas de construcción o malas prácticas. Existe una amplia variedad de prácticas de construcción que conducen al agrietamiento del corcán. Del concreto, normalmente las prácticas de construcción inadecuadas se deben a la ignorancia, descuido, la avaricia o la negligencia. Las principales malas prácticas para que se agriete todo esto es la selección inadecuada de materiales o materiales baratos de mala calidad, que se proporcione inadecuadamente los componentes de mezcla y hormigón de mala manera, o sea, que le pongas cemento de más o así, no lo calcules bien. Un control inadecuado en varios pasos de producción de concreto, como por lotes, mezclado, transporte, colocación, acabado, curado. O sea, por ejemplo, tienes el concreto, lo guardas y ya se te enfrió, dejas pasar mucho tiempo y no lo utilizas, ese cemento enfriado, pues ya, como que no sirve. Las sobrecargas de construcción inducidas durante la construcción con frecuencia pueden ser más serias que las impuestas durante el servicio. O sea, tú calculas a una manera y al final acaba siendo otra, ¿no? El control y la supervisión de la calidad son inadecuados y estos causan grandes vacíos, así como fueran paneles de estos de los de miel de abeja, y estas grietas que se producen fugas y en última instancia causan un deterioro más rápido del hormigón. Que las juntas de construcción sean inadecuadas entre los vertidos de hormigón posteriores o entre el armazón de hormigón y mampostería. O sea, no se deja 45 grados cuando cuelas una losa y no la dejas hasta 45 grados o diferentes elementos, eso también influye mucho. La adición de exceso de agua en mezclas de concreto y mortero. Y bueno, la última es la mala calidad de los materiales y prácticas de plomería y saneamiento. Las medidas correctivas, pues bueno, más que correctivas, son preventivas. Es monitorear el proceso de construcción adecuadamente, utilizar materiales de buena calidad al momento de la construcción, que se den, revisar que las especificaciones al momento de la construcción, del diseño estructural, que se hagan las normas correctas en base a las especificaciones. Y bueno, varios problemas pueden ocurrir debido a un diseño estructural incorrecto, ¿no? Que viene siendo esta, ¿no? Cuando no se especifica o no se hace un buen cálculo, esta es la razón también por las que se fue a grieta. Y todas estas grietas son las serias, son las de problemas. Las otras que les platiqué no hay tanto, pero cuando no hay especificaciones de diseño estructural correctas, ya son fallas estructurales y estas grietas sí, ten cuidado. Los errores que pueden ocurrir en esta etapa incluyen un grosón inadecuado. O sea, son muy gruesas, son grietas mayores a 2 milímetros, 3 milímetros. Se empiezan a ver con 5 grados y siguen hasta la forma del tabique. Estas son las de cuidado. Los errores que pueden ocurrir en esta etapa incluyen un grosón inadecuado, como les comento, un esfuerzo insuficiente, una geometría incorrecta y una utilización inadecuada de los materiales y detalles incorrectos. Los problemas que se encuentran debido a esos errores incluyen agretamiento debido a un refuerzo insuficiente, un movimiento diferencial excesivo debido a un diseño de cementación inadecuado, una mayor concentración de tensiones como resultado de una entrada deficiente diseñada por diseño. Además, es crucial que el diseñador considere las condiciones ambientales existentes alrededor del sitio de construcción en tiendas de mecánica de suelos y condiciones ambientales de humedad, etc. La grieta estructural mayor en la vida debido a la práctica por detalle pobre puede ser 45 grados grandes. Se va a notar en el caso de las dosas, ya les he enseñado un video de cómo se van transmitiendo las cargas en los edificios y cómo estas se van dando. Ahora, las medidas correctivas que más bien son predictivas es que tanto arquitectos como estructurales y especificadores deberán considerar la siguiente medida para evitar el agretamiento y es la especificación adecuada para materiales. de concreto y acero, especificaciones adecuadas para cuidar las condiciones ambientales y del subsuelo, ya sea poniendo membranas, compactando bien el nivel de terreno natural, revisar bien y hacer el estudio de mecánica de suelos, que sea un diseño estructural constructivo adecuado, calidad y espesor adecuados de la cobertura del hormigón, porque ya les he dicho que si meten un centímetro menos eso puede afectar, entonces planteenle a eso, es que se planifique el diseño de la fuerza apropiada y que se detalle lo mismo en esbeltas estructuras para facilitar la colaboración adecuada en concreto sin segregación, la selección de la agencia adecuada para construir sus diseños, que sea muy importante todo eso para y que lo lleves a cabo, siempre revisa las especificaciones de tus planos estructurales y con el calculista para que no tengas ese tipo de grietas. Otra es el mantenimiento deficiente que causa las grietas y es que una estructura necesita ser mantenida después de un lapso de cierto periodo, desde la finalización de su construcción. Algunas estructuras pueden necesitar una visión muy temprana de sus problemas de deterioro, mientras que otras pueden mantenerse muy bien durante muchos años, esto dependiendo de la calidad del diseño y la construcción. Por otra parte, la pintura externa regula el edificio de cierta medida y ayuda a proteger el edificio contra la humedad y ataques químicos en tierras y lluvias ácidas. Las de protección a prueba de agua y el revestimiento protector en acero reforzado u hormigón son la segunda línea de defensa y el éxito de su protección dependerá a gran medida de la calidad del concreto. Las fugas deben atenderse lo antes posible antes de que comience la corrupción del acero dentro del concreto y se produzca astillamiento del concreto. Además, el hormigón fragmentado perderá su resistencia y rigidez. Además, así como la tasa de corrupción aumenta porque el acero oxidado está completamente expuesto a un entorno agresivo. Finalmente, no solo es esencial reparar el concreto deteriorado, sino que también es importante evitar que la humedad y los productos químicos agresivos ingresen al concreto y eviten un mayor deterioro. Ahora, por ejemplo, puedes encontrar la siguiente causa que es el movimiento debido a reacciones químicas. Esto quiere decir que el concreto se puede agrietar como resultado de reacciones expansivas entre el agregado que contiene sílice activo y el alcalino derivado de la hidratación del cemento. La reacción de sílice alcalina da como resultado la formación de gel incable. Esto tiende a extraer agua de otras proporciones de concreto. En consecuencia, la expansión local ocurre y se producen grietas en la estructura. Cuando pasa esto, las medidas que puedes hacer es usar un cemento bajo alcalino que siempre puso lana, selecciona agregados apropiados para que puedas evitar ese tipo de detalles. Y bueno, por último, los otros factores es una decoración brutal libre de eliminar los muros de carga o los agujeros que causan grietas, incendios causados por accidentes, terremotos leves, todo eso. O sea, si metes mucha decoración, pues obviamente implica mayor peso o que metas algo que pese más. También es sobrefluida en que la estructura no soporte lo que debía para lo que fue diseñada. Y obviamente, pues como en el caso de las Torres Petronas y de las Torres Petronas del World Trade Center que comentan que el avión incluyó en la estructura y hay otros que dicen que no. Bueno, finalmente si hay incendios, si hay algún tipo de elemento externo. Esos son otros factores para que se agrite. Entonces, ten cuidado. Esos también pueden ser muy perjudiciales para tu estructura. Y bueno, por mi parte es todo, constructores. Muchas gracias. Espero que les haya servido el video. Gracias por sus likes, sus comentarios y a todos los que se suscriben. Así como los que le dan a la campanita para estar al pendiente de mis videos. Yo soy el arquitecto de su desarrollo y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.